Tres hombres y una mujer fueron detenidos por la policía militar del Brasil luego de una persecución que terminó con el vuelco del vehículo robado en el que circulaban. Primeramente intentaron huir, sin embargo los agentes lograron capturarlos. ¿Por qué? ¿A toa? ¿De quién es el carro? ¿El carro de quién es? El carro no sé de quién es. ¿El carro es robado? Fue yo que lo robé. ¿Quién que robó el carro? No sé quién lo robó. ¿Cómo que usted subió en el carro? ¿No sabe quién lo robó? Me pagaron para trazar aquí en Botapolán. ¿Pagaron para usted? Me pagaron para trazar aquí en Botapolán. ¿Quién lo robó? ¿Y donde se robó el carro? El Rio Brilhante. ¿Y el Rio Brilhante robó el carro? No, no fue yo que robé el carro. ¿Quién lo robó? No fue yo, no sé quién lo robó. En otro hecho, un hombre identificado como Anderson Martins Nicómedes, de 34 años, fue detenido con 470 kilos de marihuana, distribuidos en 458 panes. Anderson Martins. Anderson Martins. ¿Cuántos años tiene Anderson? 24 años aproximadamente. ¿Supuesta droga? Aparentemente está llevando... ¿Marihuana? ¿Marihuana? ¿Está cargado el vehículo? Está cargado el vehículo. Se huele... ¿El otro se fue, ¿verdad, comisario? ¿Su acompañante corrió? Corrió hacia el lado de Punta Bonanza. Hacia el lado de Brasil. Sobre la camioneta robada en la ciudad de Rio Brilhante, Brasil, los aprehendidos son Claudemir Ruiz Casemiro, Marcos Antonio da Silva Mesías, Enrique Dos Santos Amaral y un menor de 17 años.